Dios quiera que te enamores de alguien que te ame. Ojalá que encuentres alguien que no pueda prometerte más que el día que están viviendo. Dios quiera que te enamores de alguien que te ame en el presente y no espere un futuro para demostrarte que te quiere. Que te tome de la mano y sientas que a su lado todo es seguro. Que te haga sentir que no hay mejor mundo que el que puedan recorrer juntos. Ojalá que te enamores de alguien que no quiera cambiarte pero que te ayude a mejorar, que te hace bien y te dé la calma que tu vida tanto necesitaba. Porque bien dicen que cuando hallas a la persona correcta no te descontrola, más bien te da tranquilidad, te reconforta. No necesariamente cuando lo halles tiene que sentirse un huracán en tu interior, muchas veces puede sentirse como la calma de un atardecer. Dios quiera que te enamores de quien te provoque mil sonrisas cada que le ves llegar. Ojalá que te enamores de alguien a quien tus brazos siempre quieran abrazar por amor y no por soledad. Ojalá que te enamores de alguien que disfrute de estar a tu lado en uno de esos días nublados, de esos días donde tus pies helados buscan calor, que tengas con quien tomar un café y ver películas hasta anochecer. Dios quiera que te enamores de alguien que esté dispuesto a hacer mil locuras contigo, que no tenga miedo de la aventura, que baile contigo bajo la lluvia, que se atreva a perder un poco la cordura cuando el cuerpo lo requiera. Que te enseñe cada una de las estrellas y te diga que te ve en cada una de ellas. Ojalá que te enamores de alguien que te cuide en tus momentos de tristeza que se tumbe contigo, aun si no quieres hablar. Pero que siempre ahí esté, cuidándote y velando porque estés bien. Que esté contigo en todo instante, en todo instante aun cuando todos los demás ya se hayan marchado. Ojalá que te enamores de alguien que te despierte a las 3 de la mañana para decirte que te quiere, y que las 24, 7, te lo demuestre. Dios quiera que te enamores de alguien que te dé seguridad. Ojalá que te enamores de alguien que te ame aun mas en tu oscuridad. Ojalá que encuentres un alma buena porque sabes que lo mereces. Tu alma merece tener quien la complemente. Reflexionesjarecus.com Si te gustó esta reflexión, compártela con tus amistades y déjanos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir nuestras actualizaciones. Dios te bendiga.